Hoy en el canal vamos a hablar de jugadores y del año que viene, porque os voy a presentar a 6 jugadores de los que espero un paso adelante la próxima temporada en la Euroliga. ¡Vamos allá! Muy buenas y bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos de Euroliga y hoy con un vídeo pensando en el futuro. Un vídeo hablando de jugadores que en el futuro creo que lo van a hacer bien, que creo que van a ser jugadores interesantes y que creo que merece la pena dedicarles un vídeo. No son grandes estrellas de la Euroliga, aunque uno igual sí, pero son jugadores de los que yo el año que viene espero un paso adelante. Un crecimiento importante por diferentes motivos que vamos a ir analizando, así que sé que os gusta que hablemos de jugadores y lo vamos a hacer con un vídeo especial. Hablando de la Euroliga, que el año pasado hicimos algo parecido, algunos fueron hacia adelante, otros no tanto, pero hoy no es tanto que sean jóvenes, como si van a ser importantes su equipo, puede cambiar el rol y creo que eso es interesante de analizar. Antes de nada, recuerda que te puedes suscribir por aquí abajo, que le das al like y me ayudas mucho para traer este tipo de contenido al canal, si te gusta, y que comentes si meterías estos 6 que voy a incluir alguno más, si estás de acuerdo con estos 6, qué esperas de ellos. Bueno, pues generar ese debate aquí abajo tan chulo que siempre tenemos y que nos encanta a todos. Y vamos a empezar con un jugador fetiche, un jugador que me encanta, un jugador que tenía que incluir en este vídeo y seguramente habrá alguno que siempre hay alguno que me pone en Twitter. Sabía antes de empezar el vídeo que ibas a meter a este jugador, pues Martin Hermansson tiene que estar en este vídeo. Ya veis que hago un cambio de plano porque hay que actualizar este vídeo, Martin Hermansson ha cambiado de equipo, va a jugar en Valencia Basket después de un gran año en el Alba. 10 puntos, 5 asistencias, uno de los bases más cotizados después de una grandísima campaña con Aito García-Reneses y creo que hay que esperar un paso adelante. Esta temporada en Valencia Basket, el islandés lo tiene todo, condiciones físicas, capacidad para la lectura de juego, ha mejorado mucho en la creación y anotación de sus propios tiros, sus puntos. Creo que ahora mismo es de los bases con más futuro presente también, pero sobre todo más futuro de toda la Euroliga. Así que quiero verlo además en un cambio de escenario, cómo se adapta la Liga CB con esa exigencia también fin de semana con los partidos de la Euroliga, que yo creo que lo va a hacer muy bien y cómo encaja en un equipo donde va a tener todavía más talentos alrededor, donde va a tener roles más claros, Duljevic, Derrick Williams, va a haber yo creo que un ecosistema diferente y tengo mucha curiosidad por ver cómo se adapta a los sistemas de Jaume Ponsarnau, pero para mí es un jugador que el año que viene tiene que estar llamado a dar un paso adelante en la Euroliga. Otro jugador que quiero incluir, y este sí es una estrella de la Euroliga, pero creo que este año ha dejado destellos de ser muy importante y vamos a ver si el año que viene puede serlo todavía más para llevar al equipo a otro nivel, es Jonas Vierepko, que estuvo el año pasado ya en Kinky, que creo que hizo cosas muy buenas, que seguramente por el contexto en el que juega Kinky no pudo demostrar todo su potencial y este año otra vez, junto a Alexei Esbev, pues puede ser el jugador importante y referencia. Si Esbev está muy bien, pueden acercarse al Topocho, si Jonas Vierepko está bien, se pueden acercar a una Final Four. Y yo estoy deseando, porque después de Toko Sengeli y Nikola Mirotic, creo que es el siguiente gran ala pivot de toda la Euroliga, verle rendir, verle mostrar todo su potencial. No vamos a descubrir a Jonas Vierepko a día de hoy, creo que es un jugador especial, un jugador importante, un jugador clave para ese equipo, pero creo que también es interesante valorar y ver si es capaz de dar ese paso adelante. Se queda en un gran complemento, que yo creo que puede serlo, pero espero que llegue al nivel que llegó Príntesis en aquel Olimpiakos glorioso. Este es el nivel que yo planteo. No digo que meta la gana hasta para ganas, sino que está ese nivel de relevancia, que tras Spanulis él sea ese jugador de 14.7 rebotes que dé ese nivel y yo por eso lo incluyo, pese a ser una estrella de la Euroliga. Otro jugador que quiero meter en este listado es Sertak Sanli, un pivot muy interesante del EFES, que se habla muy poco de él, pero que creo que ha sido una de las grandes alegrías el año pasado en la Euroliga y vamos a ver, ya una vez siendo un jugador más conocido, que yo creo que el scout lo va a controlar mucho más y luego que va a cambiar de rol, yo creo que va a tener más minutos este año en el EFES, ¿qué papel tiene? Sanli es el típico jugador que vive de los puntos que le generan los demás, es decir, balón que penetra, dobla al arkin, se la pasa y anota. Él es un jugador muy especial porque tiene un físico que recuerda semi-erden, la verdad a mí me lo recuerda por lo menos, pero luego tiene una capacidad tremenda para anotar de unas maneras muy talentosas, tiene ganchitos, tiritos cortos, acaba muy bien, acaba y recorta un paso, una extensión, hace un montón de cosas debajo del aro, sobre todo si es cuando alguien por línea de fondo ya anota, es el típico jugador que tú estás viendo el partido y es el que menos te esperas que le va a caer el balón y siempre anota. Y ha tenido varios partidos de 15, 16 puntos simplemente tocando el balón lo justo para levantarla a dos puntitos, nada más. No es un jugador ni especialmente contundente, pero yo creo que es muy inteligente, tiene muy buenas manos y con eso ya le vale para hacer muy buenos números en un equipo tan brillante como es el EFES, vamos a ver si sigue a ese mismo nivel. Y otro pivot que creo, y hay mucha curiosidad por verle jugar, es Ismael Baco, el belga, que el año pasado fue el pivot suplente de Tony Yekiri en el Asbel, va a quedarse como pivot referencia para mí y creo que este jugador tiene todavía más nivel que Yekiri. Un jugador de unos muelles, tiene un look muy particular, seguramente si lo habéis visto jugar, había tenido muchos momentos de su carrera de pelo afro, pero es un jugador muy bueno, que salta muchísimo, que continúa durísimo el bloque directo, que tiene unos brazos interminables y que de verdad que ya desde el año pasado yo tengo ni ganas de verle jugar, a él, a Strassel, que es otro jugador también que es muy joven, que debutó el año pasado en Euroliga, porque es cierto que se hablaba mucho de Yekiri, que se hablaba mucho de Cio Maledon, ahora y a Bussele también, pero creo que este jugador va a ser especial e importante, sobre todo para la defensa y para el juego que va a proponer Asbel, que va a ser muy de ritmo, de ida y vuelta, yo creo que le encaja perfectamente en ese sistema. Así que Ismael Baco, Asbel Villarban, que creo que es un equipo que se va a dar bastante, va a ser interesante ver Asbel Villarban por todo lo que puede ofrecer en cuanto a nuevo talento, en cuanto a talento joven que llega desde Tierras Galas. Y otro jugador francés, que quiero incluir aquí, es un jugador ya más veterano, pero que tengo curiosidad por ver su rendimiento, y hablo de Leo Besterman, Leo Besterman, el jugador de Fenerbahce, que han dicho que se va a quedar en Fenerbahce en el proyecto de Kokos Kof, es un jugador que ha hecho año bueno, año malo, año bueno, año malo, seguramente el año malo marcado por lesiones, pero también por el periodo de adaptación, siempre el primer año le cuesta como un poco más, un jugador que fue propiedad del Barça, no sé si os acordáis de aquello hace muchos años, pero que bueno, estuvo en Francia, fue a CSK, bueno, fue a Zalgiris, lo hizo muy bien, fue a CSK, no tan bien, vuelve a Zalgiris, lo hace muy bien con Saras, lo fichas en Erbache, en el año complicado tenía algún que otro partido bueno, ha mejorado mucho el porcentaje de tiro de tres, pero este año yo creo que se le espera un paso adelante, porque la salida es Lucas, se ha dado, con lo cual, él tiene que ser el base de referencia, un base alto, un base elegante jugando, que se equivoca poco cuando está en ataque, porque es un jugador cuando está metido, que pasa muy bien, que se mueve bien, que distribuye bien el juego, que es capaz de anotar, ya decimos esa versión, cuando de colo tenga el balón, de estar en una esquina abierto para poder anotar, a ver, los condimentos los tiene todos para generar un gran plato, otra cosa es que, pues no lo puedo hacer, pero creo que Kokoskov le puede sacar chispas a este jugador y a mí, tengo mucha curiosidad por verle rendir y por verle hacer una buena temporada. Y para terminar, voy a traeros otro jugador que ya estuvo el año pasado en este vídeo, que hubo un momento en Estrella Roja, que parecía que despegaba, pero finalmente no acabó jugando mucho. Boris Asimanić, un prometedor jugador, creo que tiene que ser su año, su oportunidad, su momento. Vamos a ver, es Beth Dan Mitrovic, si le da oportunidades, pero es un 2-0-8, 2-0-7, muy espectacular, brazos muy largos, un 3-4, yo creo que más 4 que 3, que corre bien la cancha, que es capaz de anotar, que yo creo que te puede ayudar mucho en el rebote, y es un jugador especial, y al que tengo yo muchas ganas de ver, porque es de estos jugadores que le está costando explotar, que parece que, pero todavía no ha acabado de dar ese salto, y yo creo que Estrella Roja es el lugar ideal para él, pero el año pasado, yo creo que tantos problemas de entrenador, tantos cambios, un equipo muy marcado por Lorenzo Brown, luego la llegada de Kevin Panther, yo creo que demasiada inestabilidad para un jugador que lo que necesita es continuidad de minutos, tuvo varios momentos de ser titular incluso, pero yo creo que este año hay que esperar de él un pasito adelante, para que Estrella Roja vuelva a competir, para estar en la zona media, y tratar de acercarse al top 8, donde yo lo veo muy difícil, pero bueno, puede estar ahí, plantando guerras, sobre todo los partidos de Belgrado, donde yo creo que allí van a poder ganar y sacar partidos, así que estos son los 6 jugadores que yo os presento en el día de hoy, espero que os hayan gustado, si es así, pues ya sabéis, le apoyáis el vídeo con un like, os suscribís si no lo habéis hecho, y comentar aquí abajo. ¿Creéis que hay más jugadores? ¿Podemos traer una segunda edición? Bueno, pues vosotros lo diréis, si en comentarios apoyáis mucho este vídeo, y en los likes traeremos otro vídeo, pues dentro de unas semanas hablando de otros 6, 7, 8 jugadores que deben ser importantes de cara al año que viene en la Euroliga. Así que nos vemos en el próximo vídeo, que os vaya muy bien, hasta la próxima, adiós.